Y traigo la muerte atrincada Mi rostro mal encachado son mis fachas de maleante Mi presencia incomoda cuando llego a los lugares Es mi acento sinaloense O serán mis ademanes Y no soy dado a los enredos, mucho menos conflictivo Y arreglo, no hay arreglo Lo arreglamos con tiros Y esas son mis decisiones Y por algo soy muy temido He recorrido lugares y he dejado mucha historia Pero me acuerdo de un sitio Un rancho de Sinaloa Donde yo aprendí el oficio De mi carrera mafiosa Y aventado y peligroso Y tengo un estado del dedo En la curva del gatillo Y de mi poderoso cuerno Y ahí se decide una cosa Y si se van o no al infierno Convierte mucho dinero El gobierno mexicano Para poder detenerme Y les he salido caro Me dicen en el de los chinos Y estoy de evadir aguato Ay, qué odio Ay, no voy a dejar de hacer nada Solo Y reflejo de un hombre golpeado Ahora yo obedezco Las relas del maillero Y el sexto sentido encendido Por eso yo miro Y más para advertirlo Y no mato inocente Soy lente Y prácticas frecuentes Pero para mi gente Y camino a mi pueblo adorado Y revancho en Italia Para darme un descanso Y niveles, equipos y rangos Grupos y modales Con Siciliano Y mi jefe el padrino Y don Juan Chinachito Y busco en el chapito Y también la familia Es parte del equipo Y la última sombra Ahora me han apodado Pues cuando aparezco Los hago pedazos Mis dedos Mis dedos Pero al matarlos No conozco bocas Que puedan matarlos Como sus almas Si no soy un mago Castigos presentes En el juicio Sentencias muertes Aplico A nuestros enemigos Y 20 mandamientos Maneca el amigo Y cálase con el chiveto Ay no mato Suena bonito Y ahora que se puso de moda Y matar por dinero Matar el respeto Y aplicar mis restricciones Mis reacciones Las corporaciones Y anillos de acero Y cuidar el terreno Y presión al gobierno Y yo soy el teniente Aquí los espero Y siniestro Activo Perfecto Esos aparatos Me hicieron maestro Y las sierras Su mar es mi rancho Y mi estado Va a ser más correcto Y mis hijos Familia Y mi gente Oficinas Y cuentas Mercancías Y el señor Zambado Se aprecia Y se estima Y la última Sandra Ahora me han apodado Pues cuando aparezco Los hago pedazos Mis dedos Mis manos Pero al matarlos No conozco bocas Que puedan contarlo Y me como Sus almas Y no soy un mapo Testigos Presente De juicio En su entencia De muertos Aplico Y aborrezco A los enemigos Aquellos Que roban Les tengo un castigo Ven, toma De mientos Maneje el amigo Ya nos fuimos bien Ay, que bueno Y mató muy temprano Y por eso Y yo traumado Y luego superó su trauma Y entró A los Y ahora nadie Lo detiene Y dicen que Se lleva A un diado El señor Se navega Con su cuerno Por un lado Y si no sirves Para matar Y sirves Para que te maten Y yo Les salgo Por delante Antes Que ellos Me ataquen Y con mi pechera Y mi cuerno Soy bueno Para el bombarde Encapuchado De negro Y mis botas Militares Y en preparación Me encuentro Y para integrarme En el equipo Y traigo clave Respetada Y chacolada De maldito Y por eso Soy Manuel Torres En la mafia Conocido Bebe uno Para mi gente Colaboradora Y si vamos a trabajar Y hagamoslo con coraje Y ya se metieron Los contras ahora Y vamos a atorarles Que el convoy No se separe Para que no Haga escape En la camioneta Cuatro Y en el que Traño El ataque Por eso Soy el señor Y el muchacho De los llanos Y hermano De Javier Torres Corta Que tan respetado Apoyado Por los Andras Y por Gonzalo Y sus muchachos Y mi gente Que no raja Andan bien Enfecherados En preparación Me encuentro Y pa' integrarme En el equipo Y traigo clave Respetada Y charola De maldito Y por eso Soy Manuel Torres En la mafia Conocido Bebe uno Para mi gente Colaborador Activo ¡Ay! ¡Hazte, pinche! Y la séptima banda Que no se viste, viejón Puro parlante, viejón Suena Bonito ¿Para cómo están y me traen Esta mentira, viejón? Y qué caro Les ha costado A los causantes Que me abandonaron Y no mal Los recuerdos De diez comandantes Que mal me pagaron Y recuerdo Mi rancho Mi lindo ganado Mi viejo caballo Y aquella viejita Que con toda mi alma Te vieras estaño Toda baño Y loca Y nos extraño Pero que interjo De don Emilio Un mil de covijas De rancho La noria De badiraguato Y mi pelo blanqueado Se ven las arrugas Cuando son en vano Y filoso El colmillón De las experiencias El tiempo me ha dado Y recuerdo A mi socio De tantos negocios Con Félix Gallardo Bufalo, Chihuahua La perla, mi plaza Allá en Costa Rica Tuve muchas citas Y lo he enamorado Eso no se me quita Échale como Chiveto Ay nomás viejón Y puro pa' adelante Viejón No se agude Eh Oh huevo Y no miento He llorado Soy hombre y es fuerte Lo que yo he pasado Y lloro por mi gente A los que mi muerte Se las ha llevado Y con los presentes El mayo y su gente Igual con el chapo Y me toman en cuenta Y aunque estoy ausente Sigue mi legado Y el viejo Sonseca Señor de negocios También hice paca Con el cochinoco Y llevo en el alma Mis hijos que adoro Y cosechas y brechas De viejos caminos Del fuerte destino Fracasos y casos De algunos cabachos De grande prestigio Se guían la pelea Como una familia En un solo camino Y la guerra y la envidia No eran ingredientes Tan reconocidos Firmeza en negocios Respeto a los socios Y hasta di la fuerza Honor a la empresa Y para amartar Hay que usar la cabeza Ay, quedó viejo nomás Solo bastaron segundos Para forcejear con la muerte Aquí sentí lo bonito Matar en defensa Pa' seguir vivo Al primer impacto Enrosque el gatillo Si quisieron levantarme Les faltó para atorarme Cuando la troca rodearon Ay, se les fue complicando La 38 soltó balazo Y aquellos que se escaparon Aquí les dejó un recado El 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes Les tengo un regalo Uno por uno Los sigue cazando Quemamos varios cartuchos Con la super Las pegué duro No arrojábamos la puerta Yo desde adentro De la camioneta Ganó la super Contrometralleta Ya les rompieron Ya le rompieron cristales Sentí mi carne Quemarse Y si eso fue un emboscado Que les quede de enseñanza Lo que le dijo el pato a la ganza Y aquellos que se escaparon Aquí les dejó un recado El 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes Les tengo un regalo Uno por uno Los sigue cazando